Ya la OTAN había respondido a Turquía cuando denunció varios incidentes de invasión en su espacio aéreo por parte de Rusia. Por eso, el nuevo encuentro de los ministros de defensa de la organización en Bruselas para analizar un nuevo plan de ayuda a Ankara es un claro mensaje no solo a los extremistas. Espero que acordemos el refuerzo de nuestra presencia en la zona oriental de nuestra alianza. Esto enviará una clara señal. La OTAN responderá contra cualquier agresión a cualquiera de nuestros aliados. En su pronunciamiento, el secretario general de la OTAN aseguró que los ministros de defensa analizan también medidas para frenar la avanzada rusa y la amenaza constante del Kremlin sobre sus aliados en el Oriente Europeo. Ya hemos incrementado significativamente la presencia y la capacidad de respuesta rápida de nuestras fuerzas. Los primeros comandos de la Fuerza Integrada de la organización han sido activados y estamos organizando dos más para un futuro cercano. El encuentro de dos días no solo responde a los requerimientos de Turquía en el ámbito militar. Según el secretario general de la organización, durante el encuentro de ministros también se determinarán formas de ayudar a los países miembro que requieren soporte para enfrentar la crisis migratoria. María de los Ángeles Franco, Voz de América.